Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guillermo Leós de Suprapixel y bienvenidos al resumen de la conferencia de Ubisoft en la E3 2016. Así es, continuamos con la acción de la E3 2016, este evento que se hace en Los Ángeles y que no para realmente. Hoy por la tarde se desarrolló la conferencia de Ubisoft, ¿sí? Mostraron todo su repertorio de juegos en lo que es el 30 aniversario de la empresa. Ya van 30 años de juegos de Ubisoft y lo estuvieron celebrando con todo. Arrancaron con Just Dance 2017, con una demostración en vivo, en el piso, con un montón de bailarinas, re locos, vestidos de una forma rarísima. Super copado, con Don't Stunt Me Now, The Queen, celebrando un poco la locura que tiene Just Dance. Que el juego de baile es genial, está buenísimo, yo lo vengo a morir. Quizás nunca se animaba a jugar un Just Dance, háganlo, realmente muy divertido. Y con eso arrancó la conferencia de Ubisoft. No le dieron mucha importancia, digo, no detallaron muchas cosas del juego, ya todos sabemos lo que es Just Dance. Sí, dijeron, y esto fue raro, digo, que va a salir para PC, para PlayStation 4, Xbox One. Y de repente dijeron Nintendo NX, la NX. Digo, es la primera vez que alguien la nombra de manera oficial, más o menos. Así que, de hecho, la gente en el público dijeron, uuuh, porque es raro. Y estuvo bastante bueno. Bueno, la conferencia la condujo Aisha Tyler, que ya es la conductora histórica de las conferencias de Ubisoft. Y que lo hace de una muy buena manera, digo, comparada con todos los otros directivos, CEOs y tipos acartonados que hablan de las conferencias. La verdad que Aisha la rompe toda y siempre nos gusta tenerla. Lo primero que mostraron fue Ghost Recon Wildlands. Era el juego que había mostrado en el final de la conferencia del año pasado. Debería llamarse Coking Cowboys, pero lamentablemente no tiene los juegos para hacerlo. Así que le pusieron Wildlands. ¿Qué es Wildlands? Es un juego open world de Ghost Recon que podemos jugarlo. La campaña, por nuestra parte, single player o cooperativa, de manera completa. Resulta que estamos en Bolivia, donde obviamente las plantas de coca son moneda corriente. Y ahí, en esta ficción, cae alguien de un cártel mexicano y toma el control completo de Bolivia y lo convierte en un estado narco. Entonces nosotros somos parte de un grupo de Spec Ops, America, Freedom, Fuck You, que viene a liberar Bolivia. Esos son los guiones que inventan estos cráneos. Y con nuestros amigos vamos a tener que hacer un montón de misiones. ¿De qué tipo estas misiones? Bueno, por lo que nos mostraron es, nos presentan un objetivo y nosotros tenemos que ir a asesinarlo. Entonces llegamos con nuestro equipo, empezamos a cautear la zona, que es bastante grande. Entonces decir, ah, bueno, por acá podemos entrar. Todo primero medio stealth hasta que llegan a esta persona y se va todo el carajo. Y empiezan con secciones de vehículos, con motos, con autos, con camionetas, con helicópteros. Y de repente va a buscar un pibe. Digo, todo lo que nos mostraron está genial. Y era el juego, se veía gameplay, la UI, la ventafada del usuario. Ese era el juego, ¿no? Que nos están mintiendo. El tema es que después nosotros, quizás no se nos ocurren hacer todas esas cosas. No vamos coordinando tanto. Porque, por cierto, las conferencias de Ubisoft siempre tienen ese voice chat entre los jugadores. Que es súper falso, súper guionado y súper aparte militarizado y con estrategia. Que después cuando juegan tus amigos estás hablando de cualquier cosa, menos de lo que estás haciendo. Y no coordinás de esa manera. Así que ya canso un poco ese estilo y no es verdadero. Y también eres como, bueno, agarra una moto para perseguir al tipo que se está escapando y a su objetivo. Y en la vida real te chocarías con un montón de cosas, saldrías disparado, no encontrarías el helicóptero que está ahí para ir a buscarlo. Digo, genial si podemos hacer todo y ese juego te da las herramientas bien y te lo explica. Pero por ahora no sabemos si va a ser así. ¿Pinta bien Wildlands? Sí, obvio. Le ponemos un montón de fichas. Parece, otra duda mía es si va a ser tan divertido jugarlo solo. Digo, si va a necesitar cooperativo. Y ya sabemos cómo terminan haciendo estas cosas. No todos, tenemos tantos amigos con el mismo juego, con la misma consola para jugarlo. Pero eso fue lo primero que presentaron en la conferencia de Ubisoft. Llegó lo mejor del E3, a mi gusto. Yo la pasé increíble viendo esto. Porque fue el momento South Park. South Park The Fractured But Whole se llama el juego. Increíble nombre, increíble todo. Ya lo habían anunciado y hace un tiempito. Yo una vez, después de Stick of Truth, había hecho la predicción de Tienen que hacer un juego, pero con todos los superhéroes que hay en el mundo South Park. Y o si siguen la serie, ya saben que los chicos que a tanto se disfrazan y son superhéroes. Está The Kun, por ejemplo. Está Super Craig, que no tiene nombre, pero Super Craig. Y cada uno se inventa un nombre, un personaje. Está buenísimo. Resulta que subieron Matt Parker y... No, Trey Parker y Matt Stone a presentar el juego. Los creadores de South Park y ahí los directores, los de todo, la comisión directiva de Ubisoft Se hizo encima y dijeron que estamos haciendo con estos pies en el escenario. Pero bueno, tienen su estilo y son desfachetados y no les importa nada, dicen lo que quieren. Presentaron el juego. Resulta que a nivel trama sigue los hechos de Stick of Truth. Nosotros somos New Kid, el nuevo chico. Que Katman nos sigue diciendo Dushback, aunque ahora parece que nos va a decir Bat Hole. Y nos armamos nuestro propio personaje de superhéroe. Entonces en el Kunstagram, porque está The Kun, obviamente, nos armamos a nuestro personaje. Le ponemos el estilo de superhéroe que queremos. Lo vamos a ir customizando. Obviamente que tiene una historia trágica de iniciación. Que básicamente Katman dice, un día entraste a la habitación de tus padres y los está haciendo el amor. Y todos le dicen, bueno, Kyle le dice, pero eso es lo que hace cualquier tipo de papá y mamá. Y bueno, Katman no lo quiere aceptar, porque hay toda una historia con quién es el papá de Katman. Retráiganse a las primeras temporadas de South Park. Bueno, tenemos todo lo que tiene que tener un juego de superhéroes. Ese es un poco el comienzo. Después el conflicto es que hay una civil war entre todos los chicos, el grupo de los pibes en South Park. Porque Katman tiene el plan de armar una franquicia de películas y llenarse de guita al estilo Marvel. Entonces dice, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Y no se ponen de acuerdo, chicos, en qué tipo de películas hacer. Con qué personaje, con cuánta diversidad. Y ahí se terminan armando una civil war. Se van al carajo y se van a pelear entre ellos. También vas a pelear contra, obviamente, un montón de adultos. Van a aparecer todos los personajes de South Park. Si es como Stick of Truth, en cuanto a la fidelidad a la serie. Le va a romper todo. Si sos fanático de South Park, olvídate. Stick of Truth es un gran juego, incluso si no sos fanático. Este va a tener un combate bastante parecido. Vas a tener que dominar el espacio y el tiempo. Dicen, el espacio porque es medio grid-based. Te vas a poder mover en una cierta grilla. Y ahí atacar a los enemigos con un montón de poderes que son más bien de superhéroes. Y después vas a tener que dominar el tiempo. ¿Y cómo? Con pedos. Si se acuerdan que los pedos en el anterior juego también tenían un poder particular. Y eran muy importantes. Bueno, acá todavía más. Dominar el tiempo. Vas a poder cambiar el tiempo con los pedos. Y es impresionante. Mucho humor. Toda la ficha del mundo para South Park The Fractured Bad Hole. Otras cosas que pasaron en la conferencia de Ubisoft. Que estuvo bien. Presentaron juegos muy copados. Pero fue muy larga. Y por ejemplo, estuvieron un juego hablando de la película Assassin's Creed. Está todo bien. Venimos acá porque queremos ver juegos. Y además, a mí no me importa la película de Assassin's Creed. Aparte, si tiene fidelidad al juego. No, no interesa. Lo importante es que sea una buena película. Son dos medios totalmente distintos. Y ya a esta altura los juegos tienen calidad de películas en cuanto a guión y actuación. Y un montón de cosas. Así que basta de usar el tiempo para eso. Algo interesante fue el énfasis de Ubisoft en el VR. Interesante. No sé si muy bueno en cuanto a sus demostraciones. Primero trajeron a Palmer Glackey. Ni más ni menos. Fundador de Oculus. Y un montón más de personas a jugar un juego muy raro. Medio deporte. Como si fueran unas aves. Llevar una pelota hasta un cierto lugar. En París. Pasando por la Torre Eiffel. Eran muchas personas jugándolo. Conectados todos con Oculus. Primero quién tiene tantos cascos. O cuántas personas van a tener. Porque Oculus todavía está teniendo problemas en llevarle a la gente sus productos. Los que ya habían preordenado y ya habían pagado por ejemplo. Después se veía horrible. Era el Spyro de Play 1. Yo entiendo que para los juegos en VR necesitan. Me parece muy fluido. Si es muy difícil. Pero realmente se veía horrible. Ya es como algo tan viejo. Es muy difícil hacer demos de VR. Yo entiendo eso. Pero no muchachos. No era la manera. No me gustó a nadie. Y aparte era muy raro. Y muy mergonzoso. Quizás ver a los que estaban. Con los cascos. Haciendo la demostración en vivo. Muevan la cabeza. Todo. No estuvo bueno. Después también en cuanto a VR. Mostraron un juego de Star Trek. Si. Trajeron a personas de distintas generaciones. Justamente. Que han participado. Un montón de actores. Estuvo la Bart Burton. Ahí por ejemplo. Hablando con Aisha Tyler. Y algo ocupado que hacían en la conferencia de Ubisoft. Es que había un sillóncito. Entonces era medio talk show. Le hacían unas preguntas. Había una entrevista súper ya pregada. Y ya sabían lo que tenían que decir. Pero le daba un flow distinto. Eso sí me gustó. Si no hubiera sido tan larga. Eso hubiera sido genial de parte de Ubisoft. Y muy buena la conferencia. Pero estuvo bien igual. Este juego de Star Trek. Supongo que cada uno que tendrá puesto el casco. Tendrá una función distinta dentro de la nave. Porque un poco lo que nos mostraban era eso. No era como un simulador. De estar en el deck de tu Enterprise. Para los Trekkies. Debe ser un sueño hecho realidad. Para otras personas digo lo veíamos. Si bueno estos gráficos son de Play 2. Ni siquiera Play 3. Pero nada si es un fanático de Star Trek. Me parece que te va a interesar. Un juego al que apostaron mucho en cuanto a tiempo. También en cuanto a la demo. Fue For Honor. Por el honor que va a salir el 14 de febrero. Para el día de San Valentín del 2017. Nuevamente trajeron a uno de sus principales desarrolladores. Que es un tipo de barbudo. Un bastón. Un genio total. Que le pone mucha emoción. Y nos mostraron el modo campaña. De For Honor. Que la vez pasada. El año pasado. Habíamos estado solo los multiplayer. Porque es un juego melee. Medio medieval. Que puede ser vikingos. Samuráis. Y también otro tipo de caballeros. Que es bastante interesante. Ya esa temática. Que jugar con vikingos. Full. Quien no lo quiere. Y samuráis también. Pero que tenga modo campaña. Si me interesó. Me llamó mucho la atención. Parece un Dynasty Warriors. Hecho por un desarrollador occidental. Digo que son los Dynasty Warriors. Son juegos. Donde encontramos una persona. Y tenemos un montón de enemigos. Y le vamos pegando. Y con un espadazo bajas a un montón. Ridículamente. Después tener cada tanto enemigos fuertes. Donde ahí si. Tenés que actuar un poco más. Y pensar. Bueno este juego. Justamente eso. Normalmente que hay un samurái. Con el vikingo. Tenemos que bloquear. Vas a todo un sistema de combate. Cuerpo a cuerpo. Con espadas. Con escudos. Con todo. Que si se juega así. Dale para adelante. Porque es súper épico. Con una escala gigante. Pinta muy bien. Parece todo lo que. Lo que alguna vez quisimos. For Honor. ¿No? Quien no quiso un juego con vikingos. Y lo mostraron bastante bien. Una demo. Un poco muy extensa. Como toda la conferencia. Pero no está mal. De todas maneras. Que nos muestren. Tanto tiempo de juego. Así ya sabemos. Más o menos. Con qué nos vamos a encontrar. Una de las cosas más copadas. De esta conferencia de Ubisoft. Fue Trials of the Blood Dragon. Y es justamente. La combinación de Trials. Ese juego. Donde vamos con una moto. Y vamos haciendo. Todo medio. No es 2D. Pero en esta perspectiva. Vamos haciendo algunos saltos. Y pasando algunos recorridos. Muy divertido. Que se trata de. Bueno. Justamente. Hacerlo en el menor tiempo posible. Es un time trial. Trials con Blood Dragon. ¿Qué es Blood Dragon? Toda la estética ochentosa. De VHS. De Naomi. O retro. Y super en tu cara. De Far Cry 3 Blood Dragon. Ese maravilloso. Standalone. Que hicieron. Después de Far Cry 3. Así que. Esas dos cosas. Combinadas en uno. Pues un juegazo. Increíble. Está disponible. Ahora. Ya lo pueden ir a comprar. Ya lo pueden jugar. No lo probé todavía. Pero. Me encantó lo que vi. El humor que tiene. Traído de Blood Dragon. Se quedaron. Con la onda. Encantados. Con Kung Fury. Por ejemplo. Y toda esta cosa. Medio retro. Vayan a dar la Trials of the Blood Dragon. Porque. Si. Me parece que. Vale la pena. Después. Fue el momento Watch Dogs. Watch Dogs. Habían hecho. Un evento. En la semana. Digo. De lanzamiento. No hicieron que salía en noviembre. Que está en San Francisco. Mostraron a la protagonista. Te mostraron gameplay. Un montón de cosas. Y después hicieron. Si. Una demo bastante extensa. Se ven algunas cosas. Mejores. Con respecto a alumnos. Si. Una ciudad de San Francisco. Con mucha más vida. Parece que podemos hackear un montón de otras cosas. Un drone. Tenemos un autista. Un robotito. Que nos ayuda a hackear. Bocha de cosas. Lo que sea que haya. Lo podés hackear. Y está bueno. Me parece que el parkour está un poco mejorado. Siento que. Le sentaría mucho mejor. Que el personaje no usaran más letales. Digo. Que no pudiera sacar de repente una metalleta. Y cagar a tiros. Porque es un pibe. Hipster. Hacker. Que. 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 Pero todo lo que se vio de Watch Dogs 2. Pinta mucho mejor que el primero. Digo. Ojalá pase lo mismo que pasó con Assassin's Creed. Watch Dogs. Es un buen concepto. Mal ejecutado. Como Assassin's Creed 1. Esperemos que pase como. Con el 2. Con Assassin's Creed 2. Donde lo hicieron bien. Y con este nuevo Watch Dogs. Sea de esa manera. Hay otro protagonista. Eh. Afroamericano. Y Ubisoft abrazando la diversidad. Así que todo bien. La historia es que bueno. Nosotros somos parte de DeadSec. Que es como este grupo de hackers. Y queremos liberar. A toda la gente del establishment. Y del sistema establecido. Bueno. Eh. Lo hacemos. Jugando a un juego que salió cientos de millones de dólares. En consolas que salen cientos de dólares. Pagando 60 dólares el juego. Así que. No sé si estamos rompiendo con lo establecido. Sino que estamos fomentando toda la maquinaria. Así que. Ya también es raro. Si toma demasiado en serio la historia. Va a pasar con. Con el nuevo Mirror's Edge. Que ya van a tener la review. Y. No lo recomiendo. Pero. Watch Dogs 2. Si hace. Todo lo que queremos. Si. Resuelve. Los errores del pasado. En un nuevo setting. Con un personaje más interesante. Ojo que. Realmente esta vez me parece que Ubisoft. Tiene un buen producto entre manos. Llegamos de esta manera. Al final de la conferencia de Ubisoft. Y siempre se guardan como un último juego nuevo. Para presentar. Y esta vez no fue la semana. La excepción. Si fue muy distinto el enfoque que le dieron. Y raro viniendo de Ubisoft. No es un juego de Tom Clancy. No hubo un nuevo Sprinter Cell. O nada de eso. Sino que se llama Steve. S.T.E.P. Como inclinado. Como inclinado. Y se es un juego de deportes extremos. En la nieve. Vas con un wingsuit. Vas con snowboard. Con ski. Haciendo un montón de cosas locas. Digo. Es como un mundo abierto. En teoría es un open world. Y vos decís. Voy a hacer este trial. Voy a ir de este lugar. Este otro. Punto A. Punto B. Con mi wingsuit. Con un montón de amigos. En teoría es. Todo online. Y social. Y cooperativo. Y el arranque hagas. La va a poder ver un amigo tuyo. Y vas a poder competir con ellos. Entre ellos. Digo. Un montón de cosas. A nivel social. Se ve del mega carajo. Los efectos de la nieve. En la ropa. El viento. Como va. Modificando el wingsuit. Es descomunal. Como se vio. Y es un producto. Que parece bastante cocinado. Porque sale a finales de este año. En teoría. En diciembre de este año. No sé si va a pasar. Reconociendo a Ubisoft. Como pasa cualquier cosa. Pero. Por fin. Presentaron un juego nuevo. Y te lo dan este mismo año. Y no como lo pasó con The Division. Que lo vimos en 3. 3 seguidas. Es hora que aprendamos de eso. No. Lo hicieron el año pasado. Con Fallout. Bethesda. Así que. Que más. Desarrolladores. Hagan eso. Y publishers. Por favor. Steve. Digo. Es raro. Es como el nicho del nicho. Digo. Es un juego de deportes extremos. En la nieve. No sé cuánto mercado hay por eso. Sin embargo. La demo fue muy buena. Lo explicaron muy bien. Y te pinto un poco de interés. Por ejemplo. Los momentos en primera persona. Cuando estaba esquiando. Como si tuviera una GoPro. Se veía increíble. Parecía realmente. De la vida real. Ojo. Super caótico. No sé cómo lo vas a poder jugar en primera persona. Sin dártela. Contra el primer algo que se te cruza. Pero. Se veía super real. Increíble. Los movimientos de cámara. Y la fidelidad que habían logrado. Después también tiene un modo. De repeticiones. Que puedes controlar por completo. Y armar unas películas zarpadas. Digo. Para los fanáticos del photo mode. Para los que tienen una GoPro en su casa. Y les gusta el tipo de portes. Steve es su juego. Fue hasta ahora. Creo de los pocos juegos de la E3. Que no sabíamos que iban a estar. Y finalmente lo presentaron. Así que aplausos por Ubisoft. Por haber hecho algo original. Bueno amiguitos. Hasta acá el resumen de la conferencia de Ubisoft. De la E3. Una muy buena conferencia. Que se extendió de más. En algunas cuestiones. Como la película Assassin's Creed. Como algunas cosas de Division. Pero que tuvo mucho respeto hacia los juegos. Se trató de juegos. Y no de números ni giladas. Estuvo bien conducida. Bien llevada. El uso del silloncito. La entrevista. Me gustó. También fue hasta ahora. La primera conferencia. Que hizo referencia. A lo que sucedió. En Orlando. Con la lamentable masacre. Que hubo. A ella Tyler. Dijo. Estuvimos discutiendo. Si lo hacíamos o no. Detrás del escenario. Nos pareció lo más adecuado. Dio un mensaje. Hizo una referencia. Digo. Todos tenían. Todos tuvieron estas conferencias. El PIN. No en solidaridad. A la comunidad LGBT. Pero. Ninguno había dicho algo. Digo. La demás que solo no dijeron nada. Así que está bien. Bien por Ubisoft. Diciéndolo. Cerraron todos. Celebrando sus 30 años. Diciendo. Queremos ir hacia adelante. Con un buen mensaje. Todos los desarrolladores. Arriba del escenario. Lo que me parece un buen gesto. Así que Ubisoft. Quiere. También tener un lavado de cara. Porque. Ya. Sus productos. No es que están estigmatizados. Pero tienen. Como toda una estructura. Están bastante. Encajonados. Pero. Si han mostrado. Algunas cosas distintas. Como Steve. Por ejemplo. Como Grow Up. Como For Honor. Wildlands. Pinta bien. Así que. Todo lo que comentamos. Recién. Sobre la conferencia de Ubisoft. Esperamos. Que nos digan. Que les resultó. En los comentarios. Nos vemos. En el próximo video. De la E3. Que siga adelante. No nos detenemos. Acá en Suprapixel. Y seguiremos trayéndole. Todo lo que suceda. Y nuestra opinión. Sobre todo. Con lo que está pasando. En Los Ángeles. En la E3. Adiós. ¿Sabes por qué tienes en la boca? Arminio. Vení. Mostrales. ¿Qué más? No te suscribas. 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 Gracias.